¿Qué tal? Muy bien, Arnoldo. ¿Y tú? Gracias, bien también. Buenas tardes. Qué bueno, buenas tardes. Oye, pues hay cosas que están ocurriendo en el tema de las láminas. Nos enteramos, en buena medida, gracias a ti, de que estaban siendo cambiadas, sustituidas, pero cuando tratamos de investigar quién estaba detrás de esto, quién se hacía responsable, encontramos que tanto en el DIF, como en el DIF estatal, como en la presidencia municipal de Doctor Mora, nadie sabía. Mira, ¿qué sabes tú? Tú fuiste al lugar y platicaste con los habitantes, con los beneficiarios de este programa. Fernando. Así es. Mira, como te comentaba, yo hice un compromiso con la comunidad de asegurarme de informarles si sus techos contenían plomo o no y estar al pendiente en caso de que se cambiaran, bueno, que se realizaran las acciones de la mejor manera posible hasta que quedaran conformes y satisfechos con sus techos. Entonces, la semana pasada, el miércoles, fui a la comunidad y me topé con la sorpresa de que ya tenían más del 90% de las comunidades techadas con este nuevo material. De las casas, ¿no? Sí, casualmente, son 48 familias, entiendo, en la comunidad y quedaron pendientes tres familias, casualmente, la de María Magdalena y María de Jesús y otra familia. Que ellos aparecieron en el reportaje original. Exacto, a eso iba. Entonces, pues bueno, me tomé a la tarea de investigar y regreso esta semana con el fin de averiguar, bueno, quién está haciendo este cambio. Resulta que platicando con la comunidad, con María de Jesús, con su familia, con su esposo Isaac, me comentaron que tomaron la precaución de anotar el nombre de la empresa y los teléfonos que aparecían en las camionetas que estaban realizando, junto con las cuadrillas, los trabajos de reemplazo. Entonces, pues bueno, me hicieron el favor de pasar esta información con un video que tomé con el celular. Y resulta que es una empresa que se llama Impulsora de Altura, que no es una empresa desconocida para nosotros, para mí. Resulta que, pues ellos también participaron en esa licitación el año pasado y participaron con la marca, la marca pirata, la marca Tecnoruf. La que contiene plomo. Sí, la marca con alto contenido de plomo. O sea, ellos tendrían nexos con la empresa que ganó esa licitación, con otro distribuidor. Pues, mi caso, compañeros, eso sí te lo puedo asegurar, porque pues tengo correos y tengo evidencias. Desde el 2012, por ejemplo, tengo un correo del lunes 16 de abril de 2012, donde una persona, Aarón Rangel, de la Compañía Impulsora de Altura de San Luis Potosí, nos contacta para pedir una cotización para un proyecto de gobierno. Entonces, pues en el 2012, tanto Saps Aceros, Héctor Reyes, como otros distribuidores de San Luis Potosí, como es el caso de Aceros Láminas y Cercados, pues estaban colaborando con nosotros, trabajábamos juntos con la marca original. Entonces, te puedo confirmar que sí hay alguna relación de compañeros, colegas, con el actual adjudicado que repartió las láminas, que es Saps Acero. O sea, cuando vendían Tecnoruf originales, tú los conocías, ahora venden Tecnoruf pirata. Así es. Ahora te comento, en ese entonces todavía nosotros no estábamos comercializando la marca Tecnoruf, estábamos por sacarla al mercado. Entonces, ellos se adelantaron y se hicieron pasar por los originales de Tecnoruf. Y bueno, de ahí surge toda esta novela, que hasta ahorita seguimos todavía trabajando para sacar a la luz la verdad. Pero ya están pasando cosas, Fernando. O sea, el gobierno no admitía que las láminas tuvieran algún tipo de peligro para la salud de los beneficiarios. El hecho de que las cambien parece ser que los desmiente en la práctica. Ahora, ¿qué va a pasar con las láminas que se llevaron? Porque estamos ubicando una parte mínima del monto de láminas que se licitó, que eran ocho mil, tú me dices cuarenta y ocho familias, estaban recibiendo menos de diez láminas por familia, no llega a las quinientas las láminas que se están reemplazando en el mezquite. ¿Qué pasa con las otras siete mil quinientas? ¿De eso no tienes noticia? No, lo que me comentó la beneficiaria manera de Jesús, que solamente les han cambiado en la comunidad del mezquite. En las comunidades de alrededor, que fueron cuatro en Doctor Mora, no les han avisado, no han hecho ningún movimiento y se desconoce si se las van a reemplazar o no. Entonces, pues para mí esto es como un misterio. Primero una confirmación de que la denuncia tenía fondo. Tu denuncia. Se puede tomar así. Entonces, pues ahora surgen más preguntas. ¿Por qué las cambiaron a escondidas? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué el gobierno no admite que puede cometer errores? Y sobre todo saber de dónde está saliendo el dinero para traer las nuevas láminas. ¿Por qué no creo que vayan a devolver las anteriores al proveedor? Eso implicaría un proceso. Y surge algo importante. Son láminas piratas. Son láminas con plomo. No sirven de nada. Esas láminas las deberían de destruir. Pero, pues como tú preguntas, ¿a dónde van a parar? ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Quién se las llevó? ¿Por qué se las llevaron? Te digo, surgen una serie de preguntas. Y lo más delicado, diría yo, es que el gobierno está enterado de esto, el gobierno que está obligado a cumplir la ley, hay leyes ambientales al respecto y que no nos informe qué está pasando con todo esto. Así es. Bueno, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué piensas seguir haciendo? Bueno, mira, te comento sobre el material que cambiaron, que son las láminas. La nueva lámina, la que se está usando ahora. Sí. Yo tengo todavía unas preguntas. El precio de lista en el mercado por metro cuadrado de esas láminas con 1.5 pulgadas, espesores de 550 pesos metro cuadrado. Si es de 2 pulgadas, son 613. Estás hablando en resumen 3 veces más lo que costaron las láminas chinas. Original. Entonces, pues, ¿de dónde sale este recurso? ¿De dónde salen estas láminas? ¿Por qué una marca, al parecer, Galvatecho, que es de Ternium, es una compañía extranjera, ni siquiera es una compañía mexicana? No sé si Guanajuato tenga preferencia por productos extranjeros o no sé qué suceda, pero bueno. La nueva lámina, ¿tú la viste de cerca? ¿Tiene características adecuadas? ¿No tiene los mismos problemas? ¿Sirve para este clima, para las necesidades de estas personas? Es una lámina muy buena en ventajas en cuanto a su desempeño, su comportamiento. Solamente te menciono dos desventajas importantes a considerar. Sigue siendo una lámina metálica. Para mí las láminas metálicas están obsoletas porque sufren de corrosión y tienen una vida útil, limitada. Y número dos, el aislante de poliuretano que tiene al centro es un compuesto altamente flamable. No creo que sea mejor material para ponerlo. En techos bajos, en espacios que se utilizan para cocinar. De hecho, en los videos que tengo, podrás ver que los techos que faltan son cocinas. Y están negros los muros por el humo, por el calor, por el fuego que se tiene adentro. Si por alguna razón llegara ese fuego a tocar o alcanzar el techo, van a estar en problemas. Bueno, y además debe ser un material altamente tóxico cuando se quema, no debe desprender humos tóxicos. Así es. De hecho, hay un caso de incendio reciente en Tlajomulco, en unas granjas, donde murieron miles de animales precisamente por la rapidez con la que se expande el fuego con este tipo de materiales. Fuera de esas dos desventajas, es un muy buen panel. Es un panel caro, pero es buen material. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar atentos. ¿Tú vas a seguir yendo al mezquite a platicar con los habitantes? Sí, yo tengo el compromiso hasta que sus techos, queden ellos conformes con el cambio de sus techos. Yo dejo de ir a la comunidad. Fernando, otra pregunta. ¿Tú vas a seguir participando en licitaciones en Guanajuato? ¿Crees sufrir algún tipo de veto por este activismo que has mantenido, por esta denuncia? No, mira, esta licitación fue la primera. Es la única y última en la que Sistemas Unificados participa. Te digo, para mí hubo muchísimas irregularidades. Entonces, todavía seguimos con los magistrados, tres magistrados o tres magistrados que están llevando la apelación del amparo, pues para tratar de sacar a la luz la verdad. Tienes una batalla legal también, entonces. Estamos todavía peleando el proceso, las irregularidades que conozco, que tengo los pelos de la burra en la mano, como dicen, para comprobar que sí estuvo mal ejecutada desde el inicio, desde el DIF, pasando por el Comité de Adquisiciones y por la Secretaría de la Transparencia. Entonces, pues como dijiste al principio, nos podemos equivocar y también se vale reconocer. Y te pongo como ejemplo el caso del Loma del Zapote, una comunidad en Doctor Mora, que sufrió un problema de mala instalación en el 2012 y se levantaron muchas quejas por parte de la comunidad, que llegaron hasta el Estado. ¿También eran láminas o era otro tipo de material? Láminas de Ultralam, la marca original, que no funcionaban, que no servían, que se les metía el agua y demás. Entonces, me tomé a la tarea de investigar, de ir a visitar a la comunidad, de ver el problema, documenté que había una mala instalación, me contacté con el instalador, junto con el municipio. En resumen, y para no hacértela muy larga, tengo una carta con fecha del 19 de julio del 2013, en Doctor Mora, donde dice, en atención a la comunidad de Loma del Zapote, referente a las anomalías de instalación del programa de techo digno, se corrigieron todas las viviendas que lo presentaban, quedando satisfechos los beneficiarios de la comunidad. ¿Firma este documento también algún representante del gobierno, del DIF? Mira, firma el contratista que lo instaló, firma tu servidor como... Proveedor. ...dirigió y puso el material donado para este propósito, firma el delegado de la comunidad, José Luis Chávez, y el subdelegado de la comunidad. Y en todo esto estuvo presente Cristian Flavio Jessy, que en ese entonces era el director de desarrollo social y quien casualmente es el actual candidato electo a alcalde de Doctor Mora. Ah, muy bien, muy, muy bien. Bueno, pues ese documento, si nos haces llegar una copia, con gusto publicamos una nota sobre el tema. Claro que sí, te la voy a hacer llegar para que quede... Un antecedente, un precedente de cómo se abordó un problema. Exacto, de que a un problema existen soluciones siempre y cuando se tengan ganas de solucionar. Y no hacer cosas buenas que parezcan malas, como esta sustitución a escondidas, oculta, que se está llevando a cabo. Así es. Muy bien. Fernando, seguimos en contacto. Yo creo que esto no ha acabado y a mí sobre todo me parece particularmente interesante saber qué pasó con el resto de las más de 7 mil láminas que se licitaron y que ganó, bueno, pues esta empresa que compró láminas chinas y pirateó una marca mexicana. Así es, pues esperemos que reconozcan y levanten la mano los actores de todo esto. Por cierto, te comento algo. En redes sociales se ha iniciado una campaña, una campaña pagada, obviamente, con lo que nosotros llamamos bots o usuarios falsos en Twitter para defender a Cover Technologies. Sí, ya me percaté. De hecho, en la página en Facebook que he estado publicando y manteniendo informados a los interesados por ese medio, también recibí comentarios de unos perfiles falsos que ya los borré, me metí a cada uno de ellos. Verifiqué que solamente tienen algunas publicaciones en su muro y a partir de este año, entonces realmente es muy fácil identificar los perfiles falsos. Sí, empresas que se dedican a eso, las conocemos bien, actúan en la política, etcétera, sí. Así es, también la página de Láminas de la Discordia en Facebook ha sufrido este tipo de ataques y pues bueno, esto que te dice, hay algo que está incomodando a las personas que hicieron mal. Muy bien. Mi conciencia está en paz y si me equivoco, te lo vuelvo a repetir, estoy dispuesto a reconocerlo públicamente. Estoy esperando a algún profesional, algún experto, algún estudio que me demuestre que estoy mal, que esos techos con plomo no son peligrosos ni hoy, ni en cinco, ni en diez años, ni en el resto de la vida útil que tengan. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos esta información, sobre todo por ese empeño que le has puesto a mantener un vínculo y un compromiso con los habitantes de esta zona marginada de Guanajuato. Así es, para mí es bien importante, número uno, como te lo mencioné, los beneficiarios. Es gente que tiene muy poco y que no se merece que le den un producto pirata y más cuando están pagando algo por él. Sí, porque además no son gratis, les cobran una cuota de recuperación. Exactamente. La industria nacional, que también se ocupan dos para afectar, el que vende el producto pirata y el que lo compra. Y peor si es el gobierno. Lamentablemente, el gobierno está involucrado como la parte compradora en esta transacción que se realizó con producto pirata. Y por último, también por mi equipo de trabajo. Hay gente guanajuatense local que quiere oportunidades de trabajo y quiere crecer con el proyecto de láminas termoacústicas que estamos proponiendo. Muchísimas gracias, Fernando. Seguimos en comunicación. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Pérez, empresario. He estado aquí y ahora lo tenemos vía telefónica. Yo ya digo que más que un empresario en este momento es un activista con un tema social. Que estas gentes reciban un servicio de calidad de parte de un programa gubernamental que lo que busca en su origen es ayudar y no perjudicar. Déjeme hacer otra pausa. Vamos a ir hablando precisamente de programas sociales, a platicar en momentos más con Saúl Arellano. Lo haremos vía Skype. Saúl Arellano, analista, estudioso, universitario, doctor en filosofía y en temas económicos. También se ha enfocado en revisar los programas sociales y su impacto en la realidad de nuestro país. Se acaban de conocer las cifras de Coneval, el avance hasta el año 2014 de los programas contra la pobreza. Vamos a ver qué está pasando dentro de ese panorama, en Guanajuato particularmente, después de la pausa.